¡Damos, chicos! Soy agente de Ruel Slame Shady ¿Dicen yo con cerebro? ¡Oh! Es Dios Ajax Y pero... Luego miramos todo de ahí Eso sí que va a ser gracioso Un algodón de azúcar ¿Quién es Carla? Carla La Carla, la Carla La Carla, la Carla La Ana, la Ana, la Ana La Martina, Martina, Martina Pues los 4.000 likes ¡Loco! ¡Que soy la Carla! Te lo he hecho, que desalto Soy cieguito Sí, soy... Bueno, no soy alta Soy normal No, Quinti Te haces decir ¿Cómo están ustedes? Vale ¿Y la pregunta es? ¿Y la pregunta es...? ¿Y la pregunta es...? ¿Y la pregunta es...? Maroon 5 She will be... Me falta la Erika Yo solo me sé... Voy a hacérmelo en su lugar de... ¿Entonces deditos? No, la verdad es que no No, la verdad es que no No, no, no... No, no, no... No hay mucho... No hay mucho... No hay mucho... No hay mucho... Hermosas las tres O... 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 O ya... ¿Qué edad tienen? Mayores de edad todo Ojalá tener el pijama... ¿Qué? El IQ del pijama del abuelo Te entiendo Todos lo queremos Si yo fuera tú También quisiera ser yo Te entiendes para el pijama del abuelo Si yo fuera tú También quisiera ser yo La ley y honora de memes ¿Qué edad? ¿Qué edad? ¿Cuál? ¿Qué edad? ¿No solo? ¿Y de Ana? ¿Por qué murmura? ¿Qué edad? Estas son... ¿Qué edad? Bueno, bueno, tío Por favor, respetate El pijama de mi abuelo Ha muerto, tío ¡Nana, tía! Eh... Yo... Ese día Algo murió en mí Instagram de Ana Ana López Así que respeto Hermano, yo no te estoy faltando el respeto Bien, yo no te estoy faltando el respeto Yasına el rey Que no te estoy faltando el respeto